GUMUS El gran engaño de Tadik ¿Quién es querido? ¿Y ella quién es? Soy una antigua amiga de tu mamá Tranquilo Lo mejor es que me vaya Viril Siempre metiéndose en el romance de Mehmet Y GUMUS Llevo una hora esperando a Mehmet Lo estoy llamando pero no contesta Ah, se tomaron libre el día de hoy La feliz pareja decidió pasar el día juntos Hola GUMUS ¿Dónde está Mehmet? Lo siento, Mehmet no está disponible ahora GUMUS Lunes a viernes Siete de la noche El 12 va con vos Amén Amén.